Hola un ganador que me gusta me delata uy unos jentos mira wow un chocolatote una moneda métalos ahí papá ustedes no saben que es esto pero yo si esto es para ponerle a los escalones yo compre una base entonces esta le vas poniendo todo abajo y lo vas haciendo más grande el escalón a mi me hacía falta porque para hacer unos ejercicios que les voy a enseñar un día me faltaba más más este ay no intentes mira mira ponelos ahí en la bolsa mira el hambre no lo vas a creer no a todos los escalones me dejaron miren como aquí queremos comenzar a hacer ejercicio por salud mi gente porque mi mamá lamentablemente les cuento que salió con diabetes luego la suegra con diabetes recientemente entonces tenemos que cuidar mucho la dieta verdad dieta o sea saludable si la salud miren este es un regalito entonces seña muerte que tenemos que hacer un poste para los gatos wow más que le falta el tornillo pero yo tengo bastantes tornillos ahí en la casa esto era para el celular pero desafortunadamente le falta ah no aquí la trae mira chévere y a mi me falta uno de esos porque a mi me gusta porque así lo pones en el carro para que no se te esté cayendo el celular cada rato ahí va la cajita nos hemos venido por regalos gratis amor mira aquí siempre se encuentra algo ¿qué es esto? una mesita oye si verdad wow que bonito está eso y es de cobre que bonito acá queda otra cosa dura 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 Un cargador de teléfono ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben qué es esto? ¿No saben qué es? Son chacos. El ninja, el ninja. No, era yo discípulo de Bruce Lee. ¡Ay, por favor! Mira, un diario. ¡Ay, qué hermoso! Hola, Kitty. Ah, el de las uñas, ya se nos va a olvidar. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Ah, bueno, es el puro este, el brazalete, pero tú tienes que comprar el... Pasa alarma. Pero qué bonita la mejita. Hasta que lleguemos a la casa la voy a armar. Mira, un espejo del Hello Kitty. La base le hace falta. A ver si está por aquí ahorita. La base del Hello Kitty ahí está, amor. ¡Ándale, qué hojas son los que tiene esta señora! Por eso la traigo. No crean que la traigo por lo que esté grabando. No, la traigo porque tiene buenos ojos. Con Crazy Glue, papá. ¡Vámonos! No, no, no. Seguimos la cosa, mi gente. ¡Vámonos! Hemos llegado por aquí, mi gente. Y miren, hay una cajita. Pues bueno, mi gente, bonita. Ya andamos por aquí. Perdón que susurre, pero no hay que hacer mucho ruido, papá. No llamar la atención. Pero miren, ya andamos por aquí. Nos dejaron una caja con cositas, miren. Aquí hay un cinturón. Aquí hay un bonito cuadrito. Ve, vaya. Miren, ve. Cabeza de un cepillo. Échala. A ver si este sirve para algo. Mira. Wow, era un set de cuadros, amor. Calcetines. Mira, ahora para ir a la playa y al lago. Para que los niños jueguen en el lago. Calcetines. Te dejaron calcetines. Ay, los calzones no. Un día de esto. Solo le falta la hebilla. Solo hemos venido, como quien dice, a recoger. Mira esta cajita. Está chula. Que le falta la otra tapita de aquí. Pero a lo mejor, solo quitándole esto, lijándole, queda bonito para acomodar las cosas. Sí. Ahí de la niña. Ordenar. A ver, amor, te ayudo, entonces. No vamos a dejar esto. Estos son los adornitos de la cajita. Esta comidera, mi gente, tiene una rajadura ahí. No se puede. No se puede. Ajá. Ya no sirve. Híjoles, lástima este cuadro, miren. Híjoles, me habían dejado los chocolates, pero abiertos. Miren, esto es para el soporte de las barras, miren. Chévere, porque en el cuarto nos hacía falta el soporte. Es que les digo de que en la basura de USA se encuentra lo que se necesita. Para pintura. Guau. Miren. Más de tus florecitas. Ah, este otro cuadro, entonces, eran tres. Esta no está, ¿no? No, estaba así. Y este otro cuadro, miren. Este, hay que traer la muñequita por aquí, o qué onda. Fíjense que sí trae, miren. Llevala. Ajá. Híjoles, el tazón del perro, miren. Está roto. Guau, baberos. Para que cachen la comida ahí cuando los muñedos lo están comiendo. Exacto. Híjoles, más dulce. Esos te... Está roto. Está roto, miren. Está roto, miren. Este, ya abierto este. Me ha habido mucha suerte con los dulces hoy, miren. Ustedes saben que si está cerrado, yo me lo digo. Cortinas, miren, cortinas. No, no. Fundas. Fundas, mucho. Qué mejor. Qué bonito set. Y ahí está otra. Guau, miren, mi gente. Dos sets. ¿Esta qué es? Miren, miren. Es otra también, amor. Ah, sí, miren. Una funda para la... Qué bonita están. Y un gorro para los niños. Guau. Ya se está yendo el frío, mi gente, pero para los niños. Miren, los sets de vaso rojo. Ahí está el set. Qué más. ¿Esto qué es? Es una fundita para una canasta. Llévala. Yo tengo una. Sí. Ya sé de cuál de ellas. Sí. Qué hermoso está eso. Exacto, eh. Miren. Miren qué bonito, eh. Para echar ahí los snacks. Sabes que yo creo de que aquí estaba la tapa de eso. Sí, la acabamos de checar ahorita. ¿Ves lo que es? Guau, mi gente. Andale, aquí tenían escondido todo. Maquillaje. Pestañas costinas, mira. Pestañas costinas, mira. Las pestañas, échelas. Ey, esos trapitos sí. Para limpiar los anteojos, mira. Mira, ese es el estuche. Sí, sí. Más calcetines te han dejado ahí, mi amor. Ay, vale. Mira, vaya. Dos pares de calcetines llevas ya. Hay más. Hay más calcetines, miren. Mira amor, pero fíjate que esta taza me la voy a llevar Está bien bonita, miren Y ahí vas a poner una vela Sí, la vela Esas pinturas en la playa, vamos a dejar Son buenísimas para hacer manualidades Y a la niña le encanta Miren, para hacer ejercicio Otro cinturón Otro cinturón Mira este cable amor Un cargador ese Con lo rápido que se arruinan Es bueno llevarlos porque mira Un corta uñas Hemos venido por estas compras gratis Yo pensaba que había más maquillaje Miren que bonita diadema Miren Es un babero Ya no tenemos baby pero Hay alguien se lo vamos a dar Un marcador Una cadenita, mira Mira que bonita Miren que bonita cadenita Mirenme Está preciosa Esta no la echamos a la bolsa Échatela a tu bolsa Sí, está bien Wow Esos son regalitos Muy hermosos Mira Es como maquillaje No para los ojos Ya Mira 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 Acá hay más de estas cosas Para jugar en el agua Ahí están los gagos Mira Wow Era un set seguramente Ahí está Un montón de dulces que tiraron Me rompieron la Ajá Bueno Sí Cuidado amor Cuidado Y les cuento Que se vino otra vez El frío Que te han dejado Esto era como Para una sienta No sé Pero está Está quebrado Zapando No, se quebró el soporte De madera Ya Lástima No lograron Meter estas cosas Entonces Sí, no Ya no Estas cajas de ahí Ya Son pura basura Normal Ok Ok Ok, mi gente Vamos a echar estas bolsas Se regresa al contenedor No me vayan a ver Yo no la saqué de ahí Mira ¿Qué tendrá? Oh, mira Tendrá cositas Está llena de cosas También, mira Así la vamos a llevar Wow Adornitos, juguetes, calcetines Una botella como de ¿Qué será esto? ¿Shampoo? Wow Shampoo, mira No, hombre Qué gran botellón Mira, sí Tiene otras cositas Mira Ah, pues sí Así nos la llevamos Sí, así llevémosla Oye, en la casa Vamos a pasar por aquí Lástima que miren La hicieron pedazos Yo creo que se les Desaflojó por ahí O algo Pero el que la vino a tirar Le dio por ahí Sus catorrazos Miren Y la despedazó Híjole La verdad Se parece bastante A la que habíamos encontrado Desde primero ¿Te acuerdas? Sí, la vez pasada Ajá Cabal Pero esto aquí La rompieron Mira hasta la base Desde abajo Mira Ya para estar arreglando Eso está difícil Porque no queda igual Y pues se nota bastante Lo averiado Por ahí hay otros colitos Vamos a echarle ojo A ver qué encontramos De bueno A pesar de que es una vela Me dejaron una vela Mira Como siempre Las velitas nunca fallan Qué lástima ¿Verdad? Sí Los muebles se venden Familia hermosa Y estas ollas Honestamente No entiendo Se ven nuevas Y usadas a la vez Yo creo que es el famoso Cast Este Hierro colado ¿No? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Eran como Como algunos estantes ¿No? Ajá Seguro Van así metidos Así Pero pues no están La armazón Las patas No están Mira acá hay una sartén Mira A lo mejor lavándolo bien Se le quita Y se ponen de venta Porque Se ven nuevas Demasiada Se ven nuevas Y viajas a la vez No entiendo yo Híjoles Mira Aquí Hicieron miedo Los ratones Mira No Qué horrible Eso Wow Vamos a mover Por aquí Un poco La bolsa Para ver Si no han Escondido Algo Allá Al otro Lado No No Ok No Ok Vamos a ver El otro Vamos Van dos ollas Y una vela Porque será Mi gente Que se les hacen Así Eso A las cacerolas Y aquí Solamente Cosas De yarda Y por eso Es que Por aquí Lo andan poniendo Me imagino Alguien a cuidar Porque Como ven Que vienen A tirar De esas cosas Aquí Si Se enoja El de la tienda Miren por ahí Otro compañero Si El también anda checando Madredita parece que sirva para algún proyecto Si Ya vete que Para los cuadros O algún mueble El mueble Si Para un mueble Que yo digo Mira que lastima Era un joyerito Lo describieron todo Híjole Mira este cuadro Estaba bien chulo Pero le falta El vidrio Papi A ver si está Este Me hace falta Un vidrio A ver si por ahí Encuentro otro pedazo Por aquí Ok Ya lo arco Si porque Vean que este El vidrio Milagrosamente Está entero Entonces me lo llevo Porque así es como Yo voy salvando Mira viejita Ay que lástima Está malo Está malo Está malo Si Ok Vámonos Familia hermosa Por aquí ya estamos En la casita En un nuevo día Ya listos Para enseñarles Esos tesoritos Que hemos ido A salvar De la basura Les cuento Que estamos teniendo Una temporada Llena de mucho trabajo Bueno El trabajo Es una gran bendición ¿Verdad? Pero bueno En estos momentos Mi Fer no se encuentra En casa Y pues Él anda trabajando La verdad Que tiene muchísimo Trabajo el muchacho Por eso es que no Les estamos trayendo Videos Tan seguidos Porque no nos Alcanza el tiempo Para andar en la búsqueda Pero les agradecemos Siempre su gran paciencia Y por aquí Les vamos a enseñar Lo que en esta ocasión Pudimos salvar De la basura Chequen ustedes Por aquí les puse Miren estas prendas Que hemos ido a sacar Chequen ustedes Que funda más bonita Esa ropa de cama Estas otras dos fundas Miren que son Tamaño king Están bastante grandes Y la tela Es bastante doble Miren este Es el set Y por aquí Hay otra También Miren que bonita Son esos colores Que están ahora en día Verdad De moda Bien modernos Los colores grises Miren que bonita Todos estos por acá Miren son cintas Cincho Verdad Acá miren Cintas Cincho No sé cómo No sé cómo le llaman Ustedes Estos calcetines No traen pares Pero los dos Son del mismo tamaño Que en Kitty Mifair Pues se atreve a ponérselos Y por aquí Este gorrito Miren Les cuento De que no se quiere ir El frío por acá A mí me salieron Este par de calcetines Miren que chévere Un baberito Para bebé Miren que bonito También salieron Unos calcetines Para bebé Por acá Miren Dos pares De calcetines Están bien enteros No traen hoyos Ni nada Para los niños Miren Logramos encontrar Estos juguetitos Aquí para Isabelita Para Angelito Para jugar En la piscina Miren por aquí Dinosaurio Todos estos juguetitos Por acá Que ya se mueren Por jugar con ellos También les pudimos Conseguir Estas pinturas Miren A Isabelita Que le gusta Pintar mucho También por acá Tenemos unos plumones Estoy tan contenta Porque este es Un regalazo Para mí Este es un lápiz Para dibujarse Las cejas Miren Y como yo tengo Muy pocas cejas Pues me cayó De pelos También por aquí Las pestañas Postizas Y estos delineadores Para los ojitos Miren que bonitos También estuvimos Encontrando más Accesorios Para el cabello Estas dos diademas Y miren Que preciosa Gargantía La que nos encontramos La verdad Que maravilla ¿No? Miren este set Para jugar En la piscina Y por aquí Miren Estas bolas Son de jabón Uno las pone En la tina Cuando está llena De agua Y hace bastante Burbujas Y también trae Dos donitas Para el cabello Este olorizante Para el carro Aquí una Una cuchara Para bebé También salieron Estos cuadros Que están Bien bonitos La verdad Estos cafés Yo me los voy A estar quedando Porque van a ser Parte de la decoración De nuestra habitación Y por aquí Miren las flores Artificiales La verdad Que está bien bonito Porque las puedo Combinar Con esta otra Chonguita Por acá También tenemos Los soportes Para las cortinas Y este aparato Que es para hacer ejercicio Y casi que se me olvida Enseñarles El gran bote De champú Miren dice Que tiene queratina Y pues me traje La taza Porque me gustó Mucho Acá solamente Fer le va a estar Cortando Y vamos a poner Una de esas velitas Que nos encontramos Y también Este seguramente Era un set De dos Y miren Solamente fue uno No viene quebrado Y este va a ser Para las bebidas De verano Y por aquí Miren la mesita Que la botaron Simplemente porque La bolsa Ya pues está rota Pero acá trae Todos los accesorios Aquí adentro Están las tres patas Y miren Va a ser bien fácil De armar Y está muy bonita La mesita Y por aquí El espejo de gatito Por allá Miren está Ese accesorio Para una troca Por acá Nos salieron Un rastrillo Un corta uña Ese estuche Para guardar Los anteojos Con las toallitas Para limpiarlos Unos audífonos Un juguete Para gato Y mi Fer Que está pero Re feliz Con este banquito Que hemos ido A encontrar Porque ya va a poder Hacer ahí Varios tipos De ejercicio Dice él Y por acá Miren tenemos Los cinchos Que pues les hace Falta la hebilla Pero les cuento De que nosotros Las mandamos Para nuestros países Allá las compran Ya que allá Pues es bastante Barato Aquí en Estados Unidos Si yo lo quisiera Hacer Sale bastante caro Y pues por acá Miren el nuevo juguete Para mi Fer También Mi gente Y más me emocioné Porque miren Dicen Hecho en México Este es una Pero chulada Wow A la vez De un solo amor Miren Pues bueno mi gente Bonita Miren nada más Les quería enseñar El mueblecito blanco Al final decidimos Quedárnoslo Porque la verdad Está muy bonito Combina con unos muebles Que tenemos ahí en la casa Este Pues miren La verdad Me puse a lijar La parte de arriba Para exponer A ver si era madera natural Y que creen Si Y dije No pues lo voy a teñir Y le voy a poner Este una capa de barniz Y la verdad Está quedando muy bonito Me está gustando el resultado Esta puerta No sé si recuerdan Que estaba bien floja Entonces Lo que hice fue Abrir las grietas Meterle pegamento Y le puse Un tornillo Un tornillo Para sujetarlo bien Y miren Ya quedó bien macizo Acá también Le metí más tornillos Ya resané Y pues ya nada más Vamos a tener que Dejar que seque Lijar Y darle una pintadita Porque Queremos pintarlo De otro color Un color más Más cremita No viejita Como beige Así es Para que combine Con unos muebles Que tenemos ya en el cuarto Que también se salvaron De irse a la basura Y miren que bonito Acá la parte rústica Que tenía Los paneles Se los quité Porque al dejarlos así Luego le vamos a instalar Vidrio Y va a combinar Mejor Con los muebles Actuales Que tenemos en el cuarto Y a esos muebles Ya vino un videito Por ahí le vamos a enseñar Con lujo de detalle Qué fue lo que se hizo Con esos muebles De los que les estamos hablando Preciosa Hasta la de arriba Mira que hasta Hasta la Estas de aquí De decoración Esta es una mesa Y esa la podés arreglar Amor Miren Solo le hace falta Wow Miren mi gente Vamos a arreglar La pata Ya viene Una tremenda Rajadura que tiene Pero Con este pegamento Para madera Vamos a dejar Como nueva Y después Que ya Hayamos pegado La patita Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Resonadora A la grieta Y como que no Hubiera pasado Miren aquí Le voy a poner Las prensas Ya para Sujuntar esto Y dejarlo Bien alineado Y bien firme Y ya una vez Que ya haya secado Por completo El pegamento Pues ya Podemos trabajar Con más confianza En la madera Y la magia De la cámara Que ya Fer Armó La mesita Miren Aquí la está Reforzando Con el tornillo Está bien bonita La mesa Miren Y es que la habían tirado Empieza Les cuento De que traía Unos clavitos Bien delgaditos Y pues Aquí ya la macizó Con estos tornillos Sí Pero aquí Lo que Aquí lo que Cuenta Es el pegamento Los tornillos Ayudan mucho Pero eventualmente Se afrojan Entonces siempre Hay que ponerle Un pegamento Y eso es lo que Realmente va a mantener A nuestra mesa Fija Y en su lugar Bueno El que sabe Sabe Yo aquí Atinándole Bueno Acá Es tuya Ya terminamos Bien 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 Que chulada Eso Amor Miren Miren ahí Le puso Que es eso Cuéntanos La prensa La prensa Pues para sostener La maderita Esta para que no se caiga Y tengo que buscar Por acá Esta otra Así que todo Hay que hacerlo Con Mucha delicadeza Y mucho cuidado Muchos de ustedes Nos dijeron Que querían ver Como quedaron Los muebles Aquí hay un pequeño Secretito Que voy a compartir Con ustedes Bueno A lo mejor Ustedes ya lo saben ¿Verdad? Este Estoy usando Las crayolas De mi hija Para rellenar Los huequitos Luego a veces Las grietas Que le llegan A quedar Pues a los muebles ¿No? Y pues esta Tenía unas grietas Miren Y ahí las voy Rellenando Este es el que Más se le parece No es idéntico Pero es el que Más se le parece Vamos a agarrar Un trapito Se lo pasan Y van quitando El exceso Y va quedando Muy bien Muy bien Sí porque miren Aquí les voy a mostrar Yo una de las áreas Que estamos tratando De arreglar Bueno más bien Que Fer está tratando De arreglar Mira por aquí Como se mira Todo partido Y rajado Entonces le vamos A meter aquí La crayola Porque vean De que este Este daño Lo han de haber hecho Cuando lo tiraron ¿Verdad? Sí Al dumpster Porque estaba En caja Y miren No sé si se acuerdan De este mueblecito Vente la parte de arriba Esta tapa Se le había Este Zafado No sé La rompieron Le metí cuatro tornillitos Uno en cada esquina Le puse pegamento Pero antes de eso Me di a la tarea De lijar Toda la tapa Porque se recuerdan Que dos esquinas Estas de aquí Y por acá atrás Estaban peladitas Y como abiertas Entonces las tuve Que rezanar Con rezanador de madera Darle su lijadita Su Ponerle primer Y después la pintura Y miren La verdad que Ni imaginé Que iba yo a tener Este tipo de pintura Y es la misma Es la misma Y miren Que bonito Ábreles ahí La puerta Ahí le faltaba La manijita También miren Y se la puse Miren Miren Le hice unos touch ups Aquí de pintura Porque estaba pelado Aquí Acá abajo Y la pintura Perfecta Quedó muy bien Y hasta aquí El video del día de hoy Esperamos de que haya sido De su agrado Pues poco o mucho Para nosotros Han sido grandes bendiciones Gracias por la paciencia Esperamos traerles Un video muy pronto Y Que ya tenemos Un video De como restauramos Unos muebles antiguos Pero bellísimos Que estuvieron a punto De irse a la basura Y finalmente Han venido a ser parte De nuestra habitación Quedaron bien bellos Así que A la espera de ese video Mientras tanto Cuídense Dios los bendiga Ya saben que los queremos mucho Gracias por todo su apoyo Y hasta un nuevo video Chao chao Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!